¿Cómo están? Hoy te vamos a enseñar cómo camuflarte en la jungla. Paso 1. Buscá una ropa que te puedas camuflar, o sea, camuflaje, ¿se entiende? Entonces vos te vas escondiendo entre los pastos y las plantas y todo lo que puedas encontrar en la jungla. No te rías estúpida, que no me puedo concentrar. Paso 2. No tengas miedo a ser ridículo en este caso, ¿no? Porque vos tenés que hacer una combinación que te favorezca, porque podés salvar tu vida estando camuflado en la jungla, ¿entendés? Eso. ¿Te acordás del 25 de mayo que tenía un pasto en la cabeza? ¡Uy, qué hijo de puta! ¡Mamá! ¡Mamá, voy a desfilar en ese desfile! ¡Sigo militar! ¡No te vi, mi hijo! ¡No, lo he hecho de la que te... ¡Mira, hermano! ¡Uy, se me está despegando en la pestaña! ¡Yo! ¡Vamos! Voy a decir primero y después voy a hacer, ¿ok? ¡Ay! Sumamente importante es el movimiento, la rapidez y la calma con la cual te movilizas en la jungla, entre una planta y otra en este caso. Les voy a mostrar. No tengo estructura cerca. Me comí una llama. ¡Ay! 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 Te voy a llevar un sombrero para no enganchar el pelo! ¿Necesitas agujerear más tu media? Hace un repase por acá, mirá. Mirá. ¡Li! No importa lo que lleves, siempre algo camuflado. ¡No gaste en botas de lluvia! ¡Trae la bolsa de súper! Otro tip bueno, es saber patinar por las dudas. ¿Todo este poco? ¡Ay! ¡Un yaguareté! ¡No quiero que me vea! Estoy llorando en la risa, se me va a borrar el maquillaje. ¡Bati! Voy a decir que se me va a ver, ya cuando estoy acá. ¡No creo! ¡Casa! ¡Vale, vos! Uno no va a decir, lleva un sombrero para que quede lindo. Combina con tu look. ¿Qué está enoma? Te digo, ¿qué está esta combinación? Una mezcla de cultura. Es la inundación de corriente con el gaucho y, bueno, los aboritos. Bueno. ¡Ja, ja, ja! Nada, espero que me haya servido y... Seguimos en la jungla.